Estas son las 10 medidas que las empresas que apoyan el boicot publicitario contra Facebook piden que active Mark Zuckerberg. Al menos 90 compañías estadounidenses, muchas de ellas con presencia global, respaldan el pedido de la campaña contra Facebook Stop Hate for Profit, lanzada por una coalición en favor de los derechos civiles. Buscan presionar a la red social más grande del mundo para que haga mucho más para controlar la desinformación, el discurso de odio, el acoso y la incitación a la violencia. El grupo recomendó 10 acciones a Facebook al considerar que los ajustes anunciados por Mark Zuckerberg el pasado 26 de junio son insuficientes. Primero, establecer una infraestructura permanente de derechos civiles, nombrando a un ejecutivo con experiencia en el tema que evalúe productos y políticas sobre discriminación, parcialidad y odio. Dos, someterse a auditorías regulares por parte de terceros u organismos independientes que revisen el contenido de odio basado en identidad o desinformación. Que los resultados se publiquen en un sitio web que sea accesible. Entregar una auditoría y un reintegro de fondos a los anunciantes cuya publicidad se muestre cerca de contenido que luego es retirado por violar los términos del servicio. Cuatro, detectar y eliminar grupos públicos y privados enfocados en la supremacía blanca, la milicia, el antisemitismo, las conspiraciones violentas, la negación del holocausto o del cambio climático y la desinformación sobre vacunas. Adoptar cambios de sentido común a sus políticas que detengan la radicalización y el odio en la plataforma. Dejar de recomendar a sus usuarios o de amplificar de otras maneras contenidos o grupos asociados con odio, desinformación o conspiraciones. Crear un mecanismo interno que automáticamente alerte de contenido de odio en grupos privados para que sean revisados por personas. Asegurar la exactitud en los temas políticos y de votación, eliminando la exención a políticos. Remover desinformación relacionada con la votación. Prohibir llamados a la violencia de parte de políticos sin importar el formato. Crear equipos de expertos para revisar entregas de contenido basado en odio por identidad o acoso. Facebook debe asegurarse que sus equipos entiendan los distintos tipos de acoso que enfrentan diferentes grupos para juzgar esos reclamos. 10. Permitir que las personas que padecen acoso o mensajes de odio severo se conecten en tiempo real con un representante de Facebook, ya que, se asegura, en ningún otro sector una compañía carece de una vía para que una víctima de su producto reciba ayuda. La campaña Stop Hate for Profit nació el 17 de junio a partir de la Alianza de Organizaciones de Derechos Civiles como Color of Change, la NAACP y la Liga Antidifamación. En declaraciones a CNN, Carolyn Everson, vicepresidenta del Grupo Empresarial Global de Facebook, dijo Respetamos profundamente la decisión de cualquier marca y seguimos centrados en el importante trabajo de eliminar el discurso de odio y proporcionar información crítica de votación. Nuestras conversaciones con los especialistas en marketing y las organizaciones de derechos civiles tratan sobre cómo, juntos, podemos ser una fuerza para el bien.